Bueno, con este video entonces vamos a explicar cómo se utilizan las instrucciones IF y las instrucciones condicionales como es también el switch con el case. Entonces tenemos este ejemplo de una universidad que tiene un plan especial para incentivar a los alumnos de pregrado, posgrado y maestría con estas políticas que observamos aquí para los que son de pregrado o posgrado dependiendo del promedio académico que se tenga y para la maestría también en cuanto al promedio. También acá nos dicen que hay un descuento adicional para la matrícula por el extracto, por el extracto 1 que es el de más alto nivel, en este caso es del 10%, 2 de 18% y el extracto 3 del 5% que es el extracto más bajo. Hacer un programa que determine cuánto debe pagar el estudiante y cuántos créditos registra si el valor de cada crédito es de 500 mil para pregrado, 300 para posgrado y 400 para maestría. Entonces eso es lo que vamos a obtener, el valor del pago. Entonces para esta primera parte necesitamos saber de qué tipo de ser estudiante, si es de pregrado, posgrado o maestría. Si es de pregrado entonces el valor de crédito es de 500 mil de acuerdo con las instrucciones que nos dieron acá en esta parte, valor de crédito de 500 mil para pregrado, posgrado y maestría de 400 mil. Aquí nos equivocamos para realizar esa partecita. Y aquí entonces, pues ya lo organizamos, ahorita les digo por dónde fue que se organizó, aquí dice que es 400 mil cuando es de maestría. Esto por la partecita que nos están hablando acá en esta parte del enunciado. Cuando el extracto es alto, entonces el descuento es del 10%, o sea cuando es 1, cuando es 2 es del 8, y cuando es 3 es del 5% tal como nos lo dice aquí en el enunciado. Ahora, el promedio, ¿cuántos son los créditos y el descuento por promedio? Cuando es pregrado y el promedio es de 4,6, entonces aquí nos dice que si el promedio es de 4.5 mil, se usará 28 créditos y se dará un descuento del 25%, esto cuando es pregrado o posgrado. Si nosotros le damos aquí posgrado, pues los números de créditos y el descuento va a ser igual. Pero si nosotros aquí le damos maestría, nos debe cambiar porque las condiciones son distintas. El número de crédito será 20 y se dará un 20% de descuento, o sea 0.2. Entonces aquí ya se ven todas las condiciones que se tienen de acuerdo con los anunciados y el pago como tal, que sería este que echamos aquí. Que ustedes pueden formatearlo ya investigando a través de internet. Entonces, ¿cómo sería el código para esto? Tenemos lo siguiente. Aquí está el formulario. Aquí en el evento LOAD, entonces estaríamos cargando el combo boss. Los combo boss. El combo boss de tipo de formación y el combo boss de extracto, o sea las listas desplegables. Entonces aquí estaríamos, aquí estaríamos, estas instrucciones nos permiten, perdón, nos permite poblar la lista desplegable del tipo de formación y de los extractos. Esto en el evento cargar, cargar el formulario, o sea LOAD. El evento LOAD. Aquí, como ustedes aquí pueden observar, cuando yo le doy aquí el tipo de formación, seleccionamos un elemento inmediatamente, el programa de crédito se muestra acá, lo mismo que para el extracto. El extracto alto, entonces a mí no se ve el descuento. Entonces esta partecita la hacemos en el evento, cuando hay un cambio o se modifica este combo boss de tipo de formación. Entonces cuando se modifica, lo que nosotros aquí estamos haciendo es que estamos utilizando un switch. y estamos diciendo que cuando se, que lo que haya aquí, lo que se haya seleccionado acá, se coloque en una variable llamado tip. Siempre los combo boss están compuestos por dos partes. Una parte que es la que se muestra en pantalla, y otra parte que es la parte pues numérica que identifica el combo boss como tal. Entonces aquí en este caso, estamos colocando este valor, cuando colocamos select index, entonces estamos diciendo que nos muestra la parte numérica que identifica el combo boss. Lo está colocando aquí en el tip. Y luego como este valor numérico inicializa en cero, entonces estamos diciendo que si es cero, entonces el valor de crédito, en la caja de texto tex, este valor de crédito punto tex nos coloque 50, nos coloque 30, nos coloque 400, de acuerdo con lo que, lo que se pide aquí en esta parte. Lo mismo sucedería si nosotros le damos clic acá, lo mismo sucede entonces con el extracto. Cuando le damos doble clic aquí, entonces nos muestra también que es lo que tiene que mostrar en txt descuento. Cierto, entonces vemos txt descuento, si nosotros vemos las propiedades, aquí podemos observar lo que así se llama la cajita de texto. Entonces al dar clic aquí, nos muestra el código, y este es el código que nosotros debemos colocar para el extracto. Colocar 10, 8 o 5 dependiendo de lo que hayas seleccionado en extracto. Ahora, eso sería para estos dos conmobos, o sea, ahora para obtener el pago, nos vamos aquí para calcular, aquí estamos colocando una instrucción try, que significa que se ejecutan todas estas instrucciones si no ocurre ningún error, pero que si ocurre algún error, entonces él me muestra este mensaje de que debe ingresar toda la información en forma adecuada. Entonces si no hay ningún problema, él utiliza estas dos, aquí se explica muy bien que es lo que se hace, se utilizan estas dos variables en donde se ingresa el extracto y el tipo, el promedio, el valor crédito, el valor del descuento por extracto, el número de créditos, todos estos son elementos que vamos a colocar como parámetros en un método que vamos a ver más adelante. Estas son dos variables, número de créditos y descuentos, que este es el valor que se va a utilizar, o sea, estos números de créditos y estos descuentos van a variar, recuerdo, con el promedio. Recuerdo con este promedio, entonces va a haber un número de créditos y un descuento. Entonces si volvemos nuevamente acá, donde estábamos antes, estos son valores que se inicializan en cero, pero que van a cambiar durante el método que les voy a indicar más adelante. Por eso, aquí tenemos una variable que se llama pago, y esta variable de pago va a almacenar lo que hay en este, lo que va a devolver esta función, este método que devuelve valores. Pues aquí le manda como parámetro el promedio, el promedio del estudiante, el tipo, o sea, si es postgrado, pregrado o maestría, el valor del crédito, el valor de descuento que ya vimos aquí como lo capturamos, y estos dos valores que son por referencia porque son modificables, es decir, se modifican dentro de este, dentro de este método, y cuando vuelven acá, pues ya llegan modificados para luego presentarse en las cajitas de texto. Aquí nos muestra, en esta cajita de texto, nos muestra el valor del pago, en esta cajita de texto los números de créditos, y aquí el descuento. Entonces, observamos aquí, este método que es lo que tiene. Esto está dentro de la clase que hemos denominado académica. Aquí se colocan los valores, los tipos de datos de los argumentos o de los parámetros. Entonces, ref se coloca aquí porque es por referencia, es decir, que estas dos variables se van a modificar acá, y ese valor modificado se va a reflejar luego de que termine esta función. Aquí estamos comentando si el tipo es diferente de 2, es decir, 0 y 1 se refieren a los tipos que son postgrado y pregrado. Y el 2 es el que es maestría, entonces si es postgrado o pregrado, entonces aquí se pregunta por el promedio. Y dependiendo del promedio, aquí se había podido hacer otro case, pero aquí se hizo, pues, para hacerlo de manera diferente, para no hacer case siempre, se hizo con if anidados, entonces si el promedio es mayor o igual que 4.5 números de créditos, entonces el descuento va a cambiar de acuerdo con ese promedio. Entonces aquí está definido cada uno de ellos. Si el tipo es igual, el diferente de 2, entonces están estas alternativas que observamos aquí. Y aquí en esta parte está el ELSE, pero este ELSE corresponde, corresponde, pues, al ELSE del tipo. O sea, si el tipo es diferente de 2, están todas estas alternativas para poderlo obtener, dependiendo del promedio, obtener el número de créditos y el descuento. Y como les digo, esto se había podido hacer con el switch, ¿cierto? Y este ELSE es cuando ya el promedio no es diferente de 2, sino que es 2, es decir, es maestría. Entonces el promedio no es 0 ni 1, ni pregrado ni postgrado, entonces es maestría. Entonces aquí se define, dependiendo del promedio, cuál es el número de créditos y cuál es el descuento. Entonces estos valores que aquí se colocan y todos los que se pasaron como parámetros son los que se usan para hallar el pago. Entonces el valor del crédito se multiplica por el número de créditos y se le resta todo eso que observamos acá. Como tiene mayor prioridad la multiplicación que los demás elementos, entonces podemos hacerlo así, aunque para mayor seguridad le podemos colocar aquí un paréntesis para poder agregar entonces el valor del crédito por el número de descuento. Número de créditos. Y aquí le tenemos que restar todo lo demás. Y perdón, esto no se necesita porque se resta pues cada uno por aparte. Entonces podemos quitarle el paréntesis que ya habíamos colocado. Entonces esto es menos el descuento. Y hay un descuento por, el descuento que es un porcentaje por valor del crédito por número de créditos, menos el valor del descuento por estrato, dividido 100, o sea pues 0.25. Y si nosotros observamos aquí este valor descuento por el número de, el número de, por estrato, también debe multiplicarse por este valor crédito y por el número de créditos que tenemos acá. Entonces esta partecita es algo que nos faltó, que nos faltó a colocar para poder hallar el valor total a pagar. Y luego que retorna, retorna el pago con el tal. Entonces es bueno que ustedes esto lo miren, ejecuten paso a paso y cualquier duda que tenga pues me lo hacen saber al escritor. Muchísimas gracias. 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 Gracias.